¿Le agredió físicamente? Entonces estaba tan alterado, que cuando lo suelto, se levanta y está mi hermano, que él tiene una adversión muy grande por él, no sé. Es el tío que han mencionado y han vinculado con los hechos. Y él pues se va para allá encima de él y tienen un intercambio de forcejeos y unos golpes, no una cosa del otro mundo, pero tuvieron su encuentro. Porque él en el forcejeo me atacó con la cabeza, él me golpeaba con la cabeza y me hizo varios golpes, todavía tengo en la boca, en los ojos. Entonces él se golpeó más, se golpeó duro cuando me dio con su cabeza, que me cogió por el cuello y me azotó con su cabeza. Pues él se golpeó duro, mucho más fuerte que lo que yo me golpeé. Él se va, se desaparece por un rato, yo me quedé ahí como una hora. Me fui y por la mañana me llama mi hermano, que amaneció la guagua destosada. Muchos padres están pasando por esta misma situación. Como padre, ¿cómo se siente? Bueno, solamente un padre que tiene que vivir una situación como esa sabe el dolor que se siente cuando un hijo te agrede y luego te acusa de que fuiste tú el que lo agrediste a él. Ama a su hijo Andrés Jiménez. Ama a mi hijo y le tengo mucho aprecio, sé que es un gran músico, tiene mucho talento, pero esta situación se fue de mis manos. Él vivía aquí, ¿verdad? Él estuvo dos años viviendo aquí. ¿Por qué vivía aquí? Estamos hablando de una persona de 37, 38 años. ¿Por qué razón él vivía aquí? Bueno, hace dos años él tocó fondo. Mi hermano me advirtió de ello. En muchas ocasiones mi hermano vino y me dijo, Andrés, está pasando esto, está pasando esto. Pero yo decía, no, vamos a darle la oportunidad. En el 1991, si no me equivoco, usted tuvo una situación con su entonces esposa en el 1992 de agresión. ¿Se va a tratar de vincular eso que sucedió en el 1992 con este incidente ahora? Muchas personas podrían tratar de establecer o decir que Andrés Jiménez, el Jíbaro, es una persona agresiva. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su versión? Aquel incidente sucedió aquí mismo, en esta misma casa. Era una casa de madera que yo le había cedido a mi hermana para que viviera. Huyéndole a una situación difícil, me refugié aquí, en un cuarto, y ahí estaba, y ahí se presentó el problema que luego resultó ser todo lo que yo decía. O sea, una persona afectada emocionalmente, que hace una serie de planteamientos para hacer daño, que son mentiras. Yo veo a un Andrés Jiménez afectado. Si su hijo estuviera viendo ahora mismo esta entrevista, y fuera una comunicación de padre a hijo, ¿qué le diría a su hijo Andrés Jiménez? Tiene que entender su problema y tiene que someterse a un tratamiento para que él pueda recuperar su estabilidad emocional. Señoras y señores, triste por demás, Héctor, esta situación entre Andrés Jiménez y su hijo Bayrex. Esperamos, señores, que esto no llegue a corte. Ya está casi a punto de ello, ya están las querellas, pero es triste por demás. Así que vamos a darle seguimiento a esta situación.